Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Otros mundos Un viaje más allá de los confines de lo conocido. En el objetivo Hace poco hablábamos del cambio climático Y lo cierto es que desde hace una década todo se ha ido haciendo cada vez más evidente. Pero hay muchas consecuencias que este cambio climático parece estar, sobre todo en estos dos últimos años, A esta clase de fenómenos que para nada son comunes en estas latitudes. El año pasado ya provocó enormes destrozos en toda la parte norte de Barcelona, Produciendo enormes destrozos muy costosos en Galicia y en el Principado de Andorra. En Galicia aún recuerdan también la pérdida del pesquero Marreiro, que en 1998 se cobró la vida de ocho personas en el transcurso de esa última tormenta perfecta que se conformó frente a sus costas antes de esta, que va a venir este fin de semana. Pues parece ser que hay un choque brutal entre un frente de aire caliente procedente del trópico y otro frente de aire de frío polar. Esto provoca cambios brutales de presión que llegan a bajar en un espacio muy corto de tiempo. Normalmente los índices isobarométricos están entre 1015 y 1035 bares. Pues aquí se reduce de golpe a 935 y 945 isobares, lo que provoca que esas isobaras estén sumamente juntas, lo que hace que el viento sea realmente temible. Pues todo esto que se alimenta principalmente en el mar, digamos que el mar también contribuye a que se construyan esos enormes, esos enormes como unos nimbus que van ascendiendo hasta límites insospechados, llegan a ser de varios kilómetros de altura y esto empuja con esas corrientes marítimas a que penetre dentro de, bueno, que toque en este caso tierra. Digamos que si esto se produjera en tierra firme sería pues un tornado, sin embargo, pues aquí estamos hablando de una ciclogénesis extremadamente violenta. Violenta porque evidentemente está fomentada por esos cambios tan bruscos de temperatura y, bueno, y en consecuencia depresión. Pues lo que realmente teme la meteorología es que estos fenómenos se vayan produciendo con mayor periodicidad y se establezca de forma permanente y progresiva frente a las costas de todo el mundo. El motivo principal son los cambios constantes y drásticos de temperatura que experimentan los océanos. Hay una película que a mí me sobrecoge, pero enormemente, porque es que estoy calcando lo que pasa en esta película, lo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, la película comienza, se llama el día de mañana, ustedes la recordarán. Comienza con una fractura en una de las placas del círculo polar ártico, cosa que ha sucedido también hace poco. Luego continúa con una sucesión de tormentas tremendas que da lugar a lo que podría ser, pues, un ciclón, en este caso, universal. Imagínense que de repente hacen que su apariencia sea similar a la de una tempestad en el mar, pero en este caso en el cielo. Mostrando el clásico oleaje que se produce en su desplazamiento en forma de ondulaciones provocadas por las violentas sacudidas de los fuertes vientos que las circundan. Estamos hablando de vientos superiores a los 250 km por hora en esas latitudes y en esas alturas. Que probablemente, si tuviéramos mediciones de asperatus más altos, podríamos detectar vientos incluso de hasta 500 km por hora. Algo realmente increíble. Bueno, de otra forma no se entendería como un monstruo de 17.000 metros de altitud, 17 km de altitud y 4.500 km de ocupación total pudiera desplazarse de alguna manera. Tiene que ser realmente por vientos terribles que desplacen esta masa ingente de nubes. Bueno, otra de las cosas que sorprende y asusta a los meteorólogos es la dificultad que estos enormes titanes nubosos representan para toda la navegación aérea. Ya que los aviones que circundan un supercúmulo asperatus pueden ser succionados y escupidos por estas nubes como si se tratara de un chicle. Imagínense, un avión pasa por allí y son succionadas y son escupidas como si fuera un chicle. Un avión comercial. Y así es como puede funcionar un supercúmulo asperatus. Hay algo que probablemente uno piense, ¿no? Y es el accidente extraño de ese avión Air France frente a las costas del sur de África. Pues en principio decían que era un rayo, pero se ha demostrado que los aviones están preparados para recibir el impacto de un rayo. Incluso hay fotografías impresionantes del aeropuerto de Dulles en Washington, creo que es. Como ese rayo atraviesa el avión, el fuselaje y no hay ningún tipo de problema. El avión puede continuar sin ningún problema porque están preparados para eso. Pues bien, posiblemente la causa de que este avión se estrellara fuera ese supercúmulo asperatus de nubes realmente misteriosas y tremendas que se mueven como si se tratara de una tempestad marina sobre el cielo. Imagínense. Bueno, si tenemos en cuenta que las nubes se forman por la condensación del agua que se evapora principalmente de los océanos y que es alentada por la diferencia de presión provocada por el factor térmico, ¿cómo es posible entonces que esas formaciones en ocasiones parezcan inteligentes y tengan vida propia? Porque no es el primer caso que vemos de nubes lenticulares moviéndose en contra del viento reinante que desplaza a otras nubes en sentido contrario. ¿Cómo puede ser esto? Si estamos hablando de vapor de agua simplemente. ¿Por qué se comporta de manera supuestamente inteligente? Así como los cambios anómalos del tamaño de estas nubes, que sufren algunas nubes que parecen de repente de la nada para posteriormente volver a volatilizarse. ¿Cómo puede ser esto? Las nubes no tienen este comportamiento. También es destacable como sospechosas nubes en forma de sierra, esos llamados sentrails, que surcan y horadan los cielos de todo el mundo, dando lugar en ocasiones a cambios bruscos de temperaturas y a todo tipo de conjeturas como una oculta y subliminal guerra biológica contra la población civil que pueden estar desprendiéndose de aviones misteriosos que atravesan nuestros cielos. Sea como fuere, no podemos permanecer ajenos a todo lo que está sucediendo últimamente en nuestros cielos, que además ustedes pueden visualizar a través, por ejemplo, de YouTube. Poniendo nubes misteriosas salen infinidad de nubes que tienen un comportamiento anómalo o comportamiento extraño. Yo pensaba que los cielos interesantes eran los cielos nocturnos, donde uno podía ver el universo y sorprenderse con esas maravillas. Sin embargo, el espectáculo también actualmente es el cielo diurno, donde podemos sorprendernos con esos extraños fenómenos atmosféricos, como por ejemplo uno que se detectó en Galicia, una tormenta verde de nubes verdosas. Que de repente irrumpió y dejó un auténtico desastre a su paso. Con vientos muy fuertes, vientos huracanados, con una pérdida absoluta de la visibilidad y con cantidad de precipitaciones por metro cuadrado en ese momento. Sin embargo, atrás quedan esas imágenes que todos teníamos como bonitas o agradables, que sobre todo tumbándonos en una colina y observando el cielo, podíamos apreciar animalitos, conejitos. Entonces, claro, esa imagen arquetípica de unas nubes bonachonas, que en un momento dado podían ser incluso hasta artísticas, resulta que ahora se tornan en oscuras, porque hay una foto impresionante en la Sierra del Moncayo, de un cúmulo unimbus, que se forma de forma increíble y tiene un color negro amenazante, Javier, que eso jamás lo he visto en mi vida. Y sin embargo se está produciendo este tipo de fenómenos. También hay fotografías que tú las tienes ahora mismo de las Asperatus, de esas nubes que se forman en círculos concéntricos de repente. Es algo increíble. Sí, son nubes, esto sí que es increíble. Es una nube o nubes que tiene mil kilómetros de longitud. Se le llama Morning Glory, Gloria Matutina o Gloria de Mañana. Sí, también es otra denominación. Y es, bueno, es espectacular lo que se aprecia aquí. Es decir, lo que es, imagínense, como una especie de nube tubular que se adentra hacia mil kilómetros de distancia. Sí, es increíble. Y también, bueno, famosas nubes que se han ido produciendo, ese famoso anillo de Rusia, de Rumanía. Sí. Esto sí que es algo que en un momento dado puede ser aterrador verlo encima de tu cabeza, ¿no? Claro, sobre todo porque, bueno, aquí, todo lo que estás viendo aquí y que se produce, que es como si fuera, no sé, un manojo de algodón estrujado. Y como si alguien lo estirara, ¿no? Sí, eso son las grandes presiones que se acumulan, Javier, detrás de todo esto. Que es ni más ni menos que el cambio climático. Porque para que la gente entienda, es como una olla a presión. Si cerramos una olla a presión, ¿por qué logramos tener presión dentro de la olla? Porque se calienta. Entonces, ese calor es lo que provoca la presión. Y entonces esa presión es la que hace que se produzcan este tipo de fenómenos, simplemente. Estamos ya a punto de finalizar, porque hemos pasado bastantes minutos de nuestro tiempo, pero seguimos un poquito visualizando esto que parece incluso, como decía Paco, ¿no? Como si fuera algodón en los cielos. Algo que seguramente para muchos puede ser incluso aterrador. Claro, pero Javier, es que para llegar a esta uniformidad, o sea, las nubes, cuanto más uniformes son y más parecen pintadas o dibujadas, es porque están soportando unas presiones terribles ahí arriba, ¿no? Y sobre todo porque tienen una densidad bastante importante. Son nubes súper densas, ¿no? Y por eso se llaman supercúmulos en este caso. Y solamente ya para terminar con este asunto, y también prácticamente con el programa, muchos recordarán que algunos episodios OVNI se han visto envueltos en estas nubes inquietantes o misteriosas. Todos recordarán seguramente la película Encuentros en la tercera fase. Las naves aparecían de entre las nubes. ¿Es posible que las nubes sean como una especie de tapadera y que detrás existe algo? Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. iVox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcast en español. Otros mundos Un viaje más allá de los confines de lo conocido. En el objetivo Siaba, vamos a abordar otro asunto dentro de en el objetivo concretamente vamos a conocer unas olas intrigantes olas errantes. No. No. Toda estribora, toda máquina Atrás, toda. Ya lo hago yo, ya lo hago yo Preparado, vamos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Mira, es hundido. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Propulsores de prueba Todo estribón Toda la tripulación a sus puestos de emergencia No es un simulacro Señores pasajeros Prepárense para un impacto inmediato Unidades anti-incendios Unidades anti-incendios salvavidas y de seguridad Acudan a sus puestos No es un simulacro Toda estribora, toda máquina Atrás, toda. No, no, no ¡stein! ¡Sí! ¡ aka me! No, no! ¡Suscríbete! Las ocasiones han causado más de una desgracia, volcando barcos y provocando caídas al agua de la tripulación. Los oceanógrafos intentan dar sin mucho éxito una explicación convincente a este extraño fenómeno marítimo. Las explicaciones son de lo más diverso. La inicial y sobre la que más se está teorizando es que con el fenómeno del maremoto estas olas se pueden formar en estos lugares. Lo que pasa es que si vamos a analizar un poco de qué va un maremoto, por cierto, estamos hablando de que son unas olas que aparecen en medio del océano. Los maremotos, bueno, entre una intensidad de 6 y de 7 en la escala de Richter, son terremotos que se forman debajo del mar, en esas plataformas tectónicas, que se van moviendo y van formando esos desniveles que provocarían esa, digamos, elevación masiva del mar. Pero para que ustedes se hagan una idea, para que una pared de 20 metros de altura se forme en medio de un océano, como por ejemplo el océano Atlántico, que en algunos casos, bueno, hay varios cientos de metros por debajo, el maremoto que llegaría a las costas ante esa inmensa cantidad de agua, estamos hablando de 20 metros de altura por unos cuantos kilómetros tal vez de largo, pues estaríamos hablando de que finalmente llegaría una ola de casi 100 metros a las costas, a las costas donde esa ola finalmente terminara, ¿no? Entonces, hasta ahora eso no se ha producido, ya que en principio estas olas aparecen y desaparecen, pues con la misma celeridad. Es un fenómeno espontáneo. No se produce, pues bueno, una ola superior, ni después de que se produzca esta ola grande viene otra más pequeña, sino que es algo esporádico y puntual. Y aparece con el mar en calma. Efectivamente. De hecho, José Rafael Gómez, que acabamos de despedir, también que le gusta navegar, dice haberse encontrado con alguna que otra ola de estas características, no tan gigantes, pero sí que con el mar en calma y que dice que es inexplicable. Claro, este hecho nos da una pista de cómo funciona este asunto, y es que nos indica que probablemente las olas errantes sean de carácter superficial, desplazando de repente una enorme cantidad de agua y muriendo con rapidez antes de llegar a la costa. Ya que si la cantidad de agua desplazada fuera de vida a un maremoto, tal y conforme hemos comentado antes, pues esos 20 metros de altura en el mar profundo, pues darían los casi 100 metros de altura cuando tocara costa, cosa que veo bastante complicado y que de momento no lo hemos llegado a ver. Y espero que no lo veamos nunca. Así pues, si el maremoto no parece ser la causa, ¿ustedes por qué piensan que se podría producir estas olas? Pues vamos a ver algunas teorías. Hay otra hipótesis interesante y que a mí también me resulta adecuada, y es probablemente el desplazamiento de grandes masas de hielo que provocarían o que están provocadas por el calentamiento global. Porque, bueno, estamos viendo cómo se desprenden, en algunos casos, masas de hielo del tamaño de un pequeño continente. Es realmente increíble la cantidad de kilómetros cuadrados de hielo que se pueden desprender de una placa, en este caso continental. Con ese desprendimiento y posteriormente con su movimiento, estas masas de hielo podrían provocar un oleaje. Pero, claro, si vemos que estas olas se levantan de esa forma y terminan en un punto concreto, pues esas masas de hielo provocarían algún oleaje, pero de una forma muy localizada. No abarcarían miles de kilómetros, por ejemplo. Estaríamos hablando de, bueno, un oleaje que se podría producir en áreas localizadas de dos o tres kilómetros, a lo sumo, y, bueno, más de cinco o diez metros tampoco podrían generar olas. Sería más o menos el tamaño que podría coger una ola provocada por un desprendimiento, ¿no?, de estas enormes masas de hielo que, evidentemente, producirían esa ondulación del mar. Pero, puestos a aceptar hipótesis, también hay algunas bastante rocambolescas que se pueden salir de un ámbito estrictamente científico. Y son las que hablan de artefactos extraterrestres que estarían sumergiéndose bajo el mar y que, en algunos casos, serían tan grandes como montañas, como es el caso de algunos que han afirmado que incluso se han visto objetos volantes de más de 400 metros de diámetro, que es un tamaño bastante considerable. Bueno, estos enormes artefactos se sumerjerían en el mar de forma súbita y con una gran velocidad y esto provocaría el movimiento de grandes olas por ese desplazamiento del agua que provocarían. Algunos han comentado presenciar luces extrañas que, posteriormente, se han introducido en el mar y que, acto seguido de este asunto, se ha producido una enorme ola que les ha sorprendido provocando una situación de pánico. Bueno, esto es una hipótesis más que estaría entre las que yo, bueno, no sé si aceptar o no, pero, bueno, por lo menos hay que señalarlas porque también existen, pues, estos casos, ¿no?, en donde uno ha visto, pues, esa luz que, de repente, se ha sumergido en el mar y ha provocado una ola posterior. Pero hay algo también inquietante y es que algunos oceanógrafos han acertado en señalar cómo se está produciendo un agrietamiento progresivo en algunas zonas del fondo oceánico que sería producido por, bueno, esa proliferación de erupciones volcánicas que están sumergidas bajo el mar. Esas, bueno, esas erupciones volcánicas provocarían el movimiento explosivo de grandes masas de agua que sería el resultado de esas explosiones volcánicas subacuáticas con una presión realmente increíble. Sin embargo, todo esto no demostraría tampoco el fenómeno tan inusual de la formación de una única pared de 20 metros sobre la superficie de un mar en calma como ha sucedido en la mayoría de los casos y sobre todo que no se han producido ni movimientos ondulados del mar anteriormente ni movimientos ondulados del mar posteriormente. Con lo cual es algo, bueno, espontáneo y prácticamente pasajero. Todos los fenómenos naturales que hemos señalado hasta ahora no actuarían de esta forma de la que, bueno, en cierto movimiento del mar porque, como antes hemos comentado, para provocar una ola de gran altura lo que hasta ahora hemos visto, sobre todo en algunas tormentas en el mar profundo es que progresivamente el mar va formando esa ondulación muy particular y va generando olas cada vez más altas hasta llegar a un punto álgido de oleaje. Pues ese movimiento progresivo para luego decrecer sería lo que ocurre cuando hay una tormenta en medio del mar. Sin embargo, también hay otras hipótesis como las explosiones subacuáticas controladas así como las pruebas nucleares bajo el mar que también pueden producir algún cierto tipo de tsunamis pero en ningún caso todo lo que hemos hablado hasta ahora provocaría una única ola de 20 metros de altura para luego desaparecer. Con lo cual, ¿qué nos queda entonces para poder explicar las olas errantes? La hipótesis de la caída de cuerpos celestes sobre nuestros océanos sería también una hipótesis muy interesante aunque a ustedes les puede parecer un asunto descabellado pero lo cierto es que si se fijan bien estamos rodeados por una masa ingente de agua que ocupa una superficie superior a la que ocupa la masa continental lo que nos da como resultado una mayor probabilidad de impacto de un cuerpo celeste sobre el mar que sobre la tierra y eso creo yo que estamos de acuerdo en ello. Hay más mar que tierra en este caso. La dificultad para detectar impactos de asteroides sobre nuestro planeta y concretamente sobre el mar se agudiza cuando en el mar no se producen esas huellas tan características ni esos agujeros ni siquiera se detectaría sísmicamente hablando ya que bueno para empezar los que piensan que detectamos todos los terremotos que se producen están muy equivocados por ejemplo el centro el único centro que existente de tsunamis de alerta de tsunamis está en Estados Unidos en un punto muy concreto con lo cual el resto queda descubierto se podría estar produciendo un marremoto en estos momentos y prácticamente no enterarnos hasta unos minutos después de haberse producido sí pero lo cierto es que esa gran cantidad de rocas que recibimos al cabo del año cuando hablo de rocas hablo de cuerpos cósmicos que entran en nuestro planeta e impactan con los océanos obviamente muchos de ellos a lo mejor son algún que otro cuerpo de una dimensión más o menos considerable y eso puede generar una grandísima ola pero también es extraño Paco que estos cuerpos no sean detectados no, no tienen por qué hay asteroides que caen sobre tierra que tampoco son detectados yo creo que es difícil porque evidentemente si cae un asteroide en medio del océano Atlántico pues claro eso a no ser que sea detectado visualmente o haya penetrado en algún radar que alguien haya estado atento a esa penetración de este cuerpo lo que pasa Paco es una duda que me surge oyendo esto quiero matizar una cosita yo creo que más que más que un asteroide sería más bien un meteorito ¿no? meteorito hombre evidentemente un meteorito de un tamaño no superior a los a los 40 50 metros o algo así lo que yo quería preguntar es ¿estas olas son unidireccionales? sí en principio sí es una pared de agua no sé si ha llegado a ver la película ¿la tormenta perfecta? sí más o menos es posible algo así es una pared de agua que se forma de manera espontánea la película que estamos poniendo fragmento de la misma es Poseidón sí la de Poseidón también da como resultado lo que estamos hablando ¿no? está el mar totalmente en calma y de repente se levanta una pared de agua de 20 metros de altura que tumba en este caso el transatlántico hombre yo la duda que me surge es por ejemplo si tú coges una una piedra y la tiras a un estanque claro a pequeña escala se forman muchas olas pequeñitas y además es una un círculo que se va expandiendo quiero decir si esto fuera así si cayera un un cuerpo celeste en el mar digo yo no crearía una sola ola sino serían varias serían varias olas y aparte irían expandiéndose en círculo no sería una sola ola que viaja en una dirección únicamente claro por eso decía que era otra hipótesis más que que precisamente aquí apuntaba lo que tú comentabas ¿no? que tiende a desmontarse precisamente por eso porque en cualquier caso el mar no es un no es algo que sea fijo ¿no? es algo muy móvil que está sujeto a mucho a tormentas está sujeto a maremotos está sujeto pues a posible caída de un asteroide o en este caso de un meteorito estamos hablando de un meteorito no de asteroide que eso es bastante más grande está sujeto también incluso pues a un huracán por ejemplo que se forme dentro de o que ese ciclón que se forma dentro del mar pues no sé absorba agua y de alguna manera la expulse etcétera y bueno y provoque unas olas superiores a la media normal hay zonas muy concretas donde las olas van entre 2 5 6 10 metros pero cuando estamos hablando de olas de 20 metros ya estamos hablando de algo un poco más potente ¿no? que se sale fuera de lo que es una tormenta normal e importante como hablábamos antes no es una ola que aparece como bueno cuando está el mar el rizado o hay mucho oleaje y se produce no solamente una ola sino que se producen bastantes olas de un tamaño bastante grande también pero en este caso estamos hablando de una sola ola y gigantesca en este caso bueno hay otra explicación que posiblemente esté más cercana a la realidad y posiblemente a la hipótesis que estamos planteando y es precisamente algunos cambios extraños en el campo gravitatorio de la luna lógicamente la luna influye directamente sobre este asunto sobre el comportamiento anómalo del mar la verdad que este es un asunto profundamente inquietante que francamente está todavía sin investigar por parte de los astrónomos que no han visto en este detalle una materia de importancia sin embargo al parecer esto podría tener más que ver con este fenómeno de alteraciones en el poder magnético que ejerce la luna sobre nuestro planeta que seguramente lo que en un momento dado podemos imaginar pero y si fuera así ¿por qué la luna podría sufrir alteraciones en su campo gravitacional que nos influyera de esa manera? pues bien cuando la luna se encontraba cerca de nuestro planeta concretamente hace 4.000 millones de años la luna se encontraba a 18.000 kilómetros en vez de a 380.000 más o menos como se encuentra en la actualidad hay que recordar que la luna pues tiene una órbita bastante excéntrica y bueno puede llegar a estar a 410.000 en su órbita más en su distancia más lejana a la tierra pues la tierra como consecuencia de ello como consecuencia de tener la luna a 18.000 kilómetros rotaba más rápido y los días eran de 13 horas y era provocado por las enormes mareas que teníamos en nuestros océanos estamos hablando de mareas con olas de cientos de metros de altura por eso debemos de contemplar y debemos de bueno de asegurar que si la luna influye tanto sobre nuestro planeta de una forma destacable esto debería de preocuparnos mucho más que cualquier hercolubus desconocido que podamos pensar o cualquier asteroide que podamos tener rondando por ahí porque la luna ya en sí es un hercolubus en potencia está influyendo sobre las mareas y está provocando que la tierra tenga un día de 24 horas con la distancia a la que está de nosotros pero sea como fuere a mí me inquieta el no saber cómo influye con ese campo gravitatorio la luna sobre la tierra y sobre todo si hay alteraciones de vez en cuando en ese campo gravitatorio porque no sólo influye sobre los océanos la luna también influiría sobre el ser humano porque el ser humano tiene una cantidad de agua bastante importante en su cuerpo no olvidemos que si la luna es capaz de elevar el mar de los océanos que no sería capaz de hacer con el agua de un cuerpo humano yo pienso que estaría justificado eso del lunático pues precisamente a la luna se puede achacar este tipo de alteraciones en el mar porque sería algo espontáneo efectivamente un campo o sea una variación o una alteración en ese campo gravitacional que influye sobre las mareas elevaría esa pared de agua y para posteriormente volver a su lugar ¿por qué? porque volvería a su ritmo habitual entonces esta hipótesis me parece que sería la más acertada a la hora de valorar lo que estamos hablando esta noche y bueno yo creo que prácticamente está dicho todo ¿no? porque hemos visto todo tipo de hipótesis ¿no? hemos visto terremotos asteroides o sea meteoritos estamos con los asteroides esta noche parece que queremos que nos caiga uno pero no meteoritos maremotos tormentas incluso objetos volantes no identificados desprendimientos en este caso de bueno de esos glaciares y sin embargo podríamos tener la solución simple y llanamente en alteraciones gravitacionales en la luna no sé qué opinión merece a vosotros pero bueno yo creo que para mí sería la solución más aceptable y la más coherente dentro de este fenómeno tan sumamente extraño lo que pasa es que como siempre es un terreno como decía antes José Rafael las hipótesis son variadas y pueden ser muy descabelladas pero también pueden ser muy acertadas ¿no? y en este caso pues quizás uno lo que va haciendo es pues escondiendo o dejando ya esas cartas de esa baraja de hipótesis y sobre todo vas quedándote con algunas de ellas que puedan responder a esa interrogante de por qué se producen esas olas errantes ¿no? claro sobre todo mientras tanto no lo sabemos podemos especular con la posibilidad pero solamente va a quedar ahí ¿no? lo que pasa es que que fuera la luna el causante de esto Javier a mí me provocaría terror ¿no? porque estamos hablando de que y no olvidemos que la luna poquito a poquito pero se va alejando de nosotros ¿eh? sí 5 centímetros al año creo que es algo así estuve viviendo el otro día y bueno y lo cierto es que vale vamos a aceptar que bueno que esas alteraciones en el campo gravitacional puedan provocar estas olas pero eso yo me pregunto ¿sería la punta del iceberg de algo que se está produciendo de un cambio? eso es lo que a mí me preocupa no que que se formen olas errantes precisamente me preocupa más si esto es la punta del iceberg de algo más profundo todavía ¿no? de un cambio de un no sé algo que se nos escapa a nuestra comprensión de hecho yo si fuera astrónomo me dedicaría a medir ese campo gravitacional porque posiblemente nos encontráramos con sorpresas hombre si la causante realmente es la luna yo estaría tranquilo porque como bien has dicho antes cuando estaba más cerca la influencia era más salvaje pero bueno no las tenemos todas con nosotros no sé un asteroide podría alterar eso o sea el impacto de un gran asteroide contra la luna ¿quieres decir? claro contra la luna podría alterar esa distancia perfectamente ¿sabes una cosa? que quizás los más fantásticos y también fanáticos de ese planeta que antes has mencionado el Colobus dirían que la proximidad de ese gran gigante está haciendo cosas aquí en nuestro mundo pero repito que eso sería algo muy fantástico lo que pasa es que al Colobus no le hemos visto el pelo todavía y fíjate que el 2012 está aquí al lado y si dicen que tiene el tamaño que tiene debería de haberse visto ya el pelo muy bien lo vamos a dejar aquí porque el tiempo siempre nos va persiguiendo de una forma constante y bueno hay cosas que hacer hay secciones que emitir dejamos ya este mundo en el objetivo con esas olas errantes y nos adentramos ya en nuestra agenda otros mundos un viaje más allá de los confines de lo conocido un viaje más allá de los confines 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 un viaje más allá